Y bien amigos, suena el silbato Vamos muchachos, vamos a ponerle cabeza y corazón al partido Vamos con actitud libra Actitud libra, actitud que avanza Impresionante La torre hacía goles, jugaba al fútbol, vistió la camiseta de la selección Y es extraordinario como sabe vender Esa pelota se fue contra el palo derecho No puede ser, le cortan justo la jugada Delacruz Claro, le hacen el 2-1 Tiene libertad para conectar Señoras y señores, se viene el demonio Salió desviado el remate Son duros para el uno contra uno, no te dejan dar vuelta No, no, no pudo terminar como quería Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña Busca a alguien que le dé una mano Y García Y se escapa nomás, ahí va Es el eje de la posición de la pelota Es el eje de la posición de la pelota Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña Esos defensores naturalmente con esas características No solamente para defender de rústico, que van bien arriba Y también pueden dar un primer pase como esto Pasó rozando el palo izquierdo Se lo vio demasiado ansioso por meterla Me parece que fue eso Trata de hacerla individual Necesita apoyo para entrar al área Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña Firme en la defensa, tapando ese tiro Gol Gol Ahí está, señor Se pone de nuevo en juego el balón Está 1-0 Este gol le va a dar confianza Pero no se tienen que dormir en los laureles Mariano Tres más cuando se cumple el tiempo La juega al área Y aquí estuvo bien porque siempre tuvo los ojos en la pelota Seque de Arca Silbato del juez Final Final del primer tiempo Señoras y señores Se pone en marcha el segundo tiempo Marcelo Benedetto Te digo que no hay modificaciones Muy bien Avanza muy decidido Allí busca los espacios Puede lateralizar el juego Mandar el centro al área Busca a alguien que le dé una mano Atención, se viene el pibe García De la Cruz Está muy tranquilo con la pelota Se lanza en velocidad por la izquierda Alguien que se acerque para ayudarlo, muchachos Buen avance por la izquierda Pero nadie lo acompaña No la pudo controlar Buen avance por la izquierda Pero nadie lo acompaña Una entrada dura El árbitro da tiro libre No, no se puede creer No se puede creer Sí señor El árbitro lo llama Y le muestra la tarjeta amarilla No es el mejor momento para ganarse una tarjeta Me parece innecesario lo que acaba de hacer Los delanteros se coordinan para no dejar Ni un segundo libre a los volantes centrales A los volantes que van a recibir este primer paso Voy a atravesar una zona que está minada Llegamos a los últimos 15 minutos del partido Miquel García Y hablando de la parte Esto de la parte defensiva Contratir al rival Lo que sí va a empezar a encontrar ya lugares para Para hacer esto Para tocar, tocar Y convertir más chances Que le ha tomado la iniciativa Además ya que sí Que puede haber ciertas imperfecciones Algo de ansiedad El estado de ánimo Es el soporte de cualquier equipo Lo baja Sánchez Señoras y señores Hay tiro libre para el conjunto Ahora va a tener que jugar con un hombre menos Como era de esperarse Atención, le puede dar Trata de hacerlo individual De la Cruz Alguien que se acerque para sudarlo muchachos Buen avance por la izquierda Pero nadie lo acompaña Alguien que se acerque para sudarlo muchachos Una entrada dura El árbitro da tiro libre No, no se puede creer No se puede creer Roja directa y expulsión Imagino las cositas que le debe estar diciendo el técnico Qué tontería, por favor Allí está El silbatazo final Se ha terminado el partido Alguien que se acerque para sudarlo El silbatazo final 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 El silbatazo final